La marca La Granja de Dos Pinos Ya desde hace casi dos años se está trayendo pollo, mariscos, dibutidos, cana de bebés Hoy está lanzando una nueva presentación de mariscos La trucha, la carne de mejillón, el lomo de atún son parte de los lanzamientos Queremos recargar que hemos creado infinidad de platillos con nuestros estudiantes en la asociación de Chef Gracias a la doctora La Granja y ellos se han dado a la tarea de implementar un montón de platillos Entonces, nuestros jóvenes ya empiezan a darse cuenta lo importante que es No solo los conocimientos de aprender y las técnicas Sino también de que cuando tenemos un excelente producto podemos hacer demasiadas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!